R Dorado, pa' todos los locos, Ariel Barbeats Dorado, donde nos topemos cuidado Donde nos topemos cuidado Ando de loco en todos lados Donde nos topemos cuidado Donde nos topemos cuidado Con la 38 relajao Donde nos topemos cuidado Donde nos topemos cuidado Donde no topemos cuidao, ando de loco en todos lao Ya lo tengo pues tumbao, camino con las 38 congelao Y ustedes pues perseao, yo siempre activao Con mis ojos colorao, en mi mambo pues parqueao Si salgo pa' la calle lo dejo en nocao Ando pues volao en un viaje que me he dado Cuando no topemos saldrás pues bajao Yo siempre armao, en el suelo te dejo acostao Dorado, en 27 plantao, unao porque ando todo colgao Te mido en todos lao, con el ferro pausao Te dejo pausao, la muerte le ha pues llegao Espero a Dios le hayan rezao Porque las pilas me he puesto mao En el celu te dejo colgao Que duro, después sonao, a todos los tengo impresionao Y eso que siempre me ven perfumao Vayan bajando que son mis pelao Vayan bajando que son mis pelao Y ya saben que tengan cuidado Que ando de loco en todos lao Donde nos topemos cuidao Donde nos topemos cuidao, cuidao, 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 cuidao Con la 38 relajao, con la 38 relajao Donde nos topemos cuidao, 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 cuidao Donde nos bottomemos cuidao, 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 cuidao Gracias por ver el video.